Un poco más atacado. Para madera, con bajo 201, podemos tener el ataque de Chacombe. Vamos a mano con madera. Un I. Tiene que ser un grito, pero con el ataque un poco más protegido. Si no se ha dado la fase, queremos más para adelante. I. Un I. Un I. Letra E. Coda. Un, dos, I. Un I. No hay conexión entre los vientos, la verdad. Está ahí haciendo algo totalmente diferente. Pa, 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 pa. Te dice que a la mano de su ánima goza. Falta un poco de más conexión, de la nueva de las más diferentes. ¿Tengo dos? Un, dos. Un, dos, I. Un, dos. Un, dos. Un, dos. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.